El Ayuntamiento Socialista de Umbrete sigue empeñado en avanzar con su agenda ideológica y al igual que hizo con la activista de ultraizquierda Paqui Maqueda, cede un espacio público a Juan Miguel Garrido para presentar un libro que construye un relato sobre unos supuestos casos de opresión masculina para luego acusarnos de violentos y machistas por el mero hecho de ser hombres. La realidad es que las leyes ideológicas de género abrazadas desde PP hasta Podemos indican que un mismo asesinato o maltrato es castigado de distinta manera dependiendo del sexo de agresor y víctima. No se castiga con la misma contundencia las agresiones hechas de un hombre a una mujer con las cometidas de una mujer a su pareja del mismo sexo o de un nieto a su abuelo. Nosotros defendemos sustituir la ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños y garantice la igualdad jurídica de todos los españoles con penas iguales para todos los casos de violencia en el ámbito familiar independientemente del sexo de la víctima y del agresor y medidas de protección para todas las víctimas. Asimismo, a diferencia del resto de partidos presentes en la Corporación Municipal dejaremos de gastar el dinero de todos los umbreteños en actos ideológicos así como la suspensión de subvenciones otorgadas a las asociaciones ideológicas y partidos políticos. Cuando Vox gobierne en umbrete, todo el dinero y esfuerzo del equipo de gobierno será destinado al bienestar de las familias umbreteñas y dejará de malgastarse en intereses ideológicos y partidistas que no buscan otra cosa que comprar voluntades para mantener en el poder al candidato de turno. Gracias por ver el video.